Muy buenos días, muchas gracias por estar el día de hoy, esta es la segunda conferencia de la gira del emprendimiento social y en esta conferencia tengo el honor de presentar a Ulises Navarro, él es egresado de mercadotecnia de este centro universitario, con interés puntual en crear productos, marcas, conceptos o empresas que entre más se consuman, más beneficios se generen. Es cofundador de Nuen y ha obtenido premios como Coparmex Jalisco al emprendedor 2014, innovación tecnológica del cliente Challenge México 2014 y recientemente el emprendedor de México de Wobi TV. Asimismo es parte de la generación Chivas de Ventures 2015 que seleccionó cinco emprendedores sociales de México por su alto impacto. Entonces un aplauso por favor. Gracias, hola, hola, sí, gracias. Pues bueno, realmente yo hasta hace poco entendí muy bien qué es el emprendimiento… ¿no se escucha? Muy bien, por aquí la siguiente ponente nos va a explicar muy bien qué es eso. Les voy a platicar rápido de la empresa, me gustaría pensar que muchas de las personas de aquí quieren emprender algo, no sé, ¿alguien trae alguna idea de un emprendimiento? Por aquí, no sé, levante la mano, ¿alguien? ¿Nadie? Todos quieren ser trabajadores regulares, godines. Bueno, ok, a grandes rasgos les platico de la empresa, todo empieza realmente por un problema y es esta imagen que tenemos aquí atrás, una imagen pues bastante sencilla pero también bastante fuerte, no es solamente un dato, la escasez de agua y la falta de saneamiento de la misma es la principal causa de enfermedades en todo el mundo, no sé si lo sabían, es realmente un problema, ¿no? Pero bueno, caray, sabemos que una persona requiere cerca de 100 litros diarios para poder cubrir con sus necesidades más básicas, realmente es muchísima cantidad de agua. La siguiente por favor. De igual forma sabemos que una lavadora requiere cerca de 120 litros diarios para poder lavar, así de sencillo, una lavadora que tenemos todos, en todas nuestras casas, en todo el mundo. Realmente es muchísima agua y estamos gastando muchísima cantidad de agua pero ¿qué más da? Al cabo que tenemos los ríos, ¿no? Como el río Santiago, seguramente todos lo conocen y seguramente han visto también una campaña muy fuerte que tiene Greenpeace, que es hablando del río Santiago como uno de los ríos más tóxicos de toda América Latina, tenemos escasos kilómetros de aquí, si no han ido, te recomiendo que vayan, conózcanlo y realmente sepan que hay una problemática muy fuerte que la tenemos muy cerca y ciertamente eso se ve muy bonito, parece que es una capa de nieve pero no realmente es una capa de espuma que llega a alcanzar hasta dos metros de alto, es un terrible problema de escasez y de contaminación de agua. Por eso nosotros en 2013 iniciamos un proyecto, un proyecto que fuera muy sencillo, aquí que les preguntaba si alguien traía una idea para emprender, lo que buscamos es que fuera algo sencillo, rápido, algo que se pudiera implementar, pero que al mismo tiempo tuviera tecnología de punta, tecnología realmente que fuera lo más avanzado y lo logramos. Un pequeño paréntesis, nos han dicho, tu proyecto es lo menos sexy que he visto en toda la vida, y ciertamente lo es, vendemos jabón, somos jaboneros, pero al final de cuentas es una innovación tecnológica increíble, lo nombramos Niuwen, es un detergente para lavar ropa que no se necesita enjuagar después de que lavas con él, esto te permite, antes tú gastabas 120 litros de agua por lavadora, aquí gastas menos de la mitad, en promedio gastas como 48 litros de agua más o menos, es un increíble ahorro de agua, tremendo ahorro de agua y al mismo tiempo evitamos más del 75% de químicos que actualmente se están tirando a la frente y realmente es una solución increíble, siguiente, que lo estamos viendo principalmente en tres grandes factores, el primero, mayor abasto de agua, aquí en la ciudad de Guadalajara apenas nos estamos topando con el problema de los tandeos o estos cortes por colonia, en el DF es un problema que lleva muchísimos años, entonces realmente necesitamos mayor abasto de agua, imagínense que ustedes están ahorrando 73 litros de agua por cada lavadora, en promedio que se lavan unas 5 lavadoras en un fin de semana, están ahorrando una cantidad tremenda de agua y es el primer gran beneficio, el mayor abasto de agua. El segundo, ríos más limpios, imagínense el río Santiago realmente con una atracción turística, un río que está en medio de una barranca o simplemente un río que es más sano para que evita los problemas que han sufrido como este niño que cayó, tomó agua y a los meses murió, entonces realmente es un gran problema y tendríamos otros ríos más limpios, estaríamos poniendo nuestro granito de arena como bien dicen para tenerlo. El tercero, mejoramos la economía familiar y aumentamos la rentabilidad de las empresas, realmente es un gran beneficio, un gran beneficio en muchos factores y de hecho hay más beneficios pero con el tiempo me han dicho que no los diga, que son demasiados y que me tengo que enfocar en los principales, estos son los principales, me gustaría decirles que esto fue de un día para otro, que fue algo muy sencillo, a la fecha no me considero ni no nos consideramos exitosos, tenemos mucho camino avanzado pero no fue algo muy sencillo, muchos de mis familiares no me hablaban después de que le di la primera fórmula, pensé que le había echado a perder su ropa, no simplemente no les gustó el proyecto pero no se animaban a decirme, a la fecha tenemos una fórmula perfeccionada, ya está en proceso de patente, en octubre del año pasado son cerca de cuatro meses empezamos con las ventas formales, ahorita tenemos cerca de 100 distribuidores en toda la república, por si fuera poco los grandes consumidores, cadenas hoteleras no se quedaron atrás, qué es lo que pasa, imagínense que ustedes en un domingo lavan estas seis lavadoras, actualmente tardan seis horas, lavan con Nguyen las mismas seis lavadoras en solamente tres horas, si eso lo llevan a un hotel están aumentando su capacidad productiva, por qué, porque lavar una tonelada tiene la capacidad de lavar dos toneladas en el mismo tiempo, eso les da mayor rentabilidad y para ellos es sumamente atractivo, entonces ya hay varias cadenas que están trabajando con nosotros y muchas más que están interesadas en el producto. Tenemos solicitudes de distribución puntualmente, los países más importantes son tres, es Japón, Perú y Estados Unidos, la distribución es a nivel nacional, buscan introducir el producto de manera puntual en toda la zona nacional de cada uno de los países y por si fuera poco, una importante productora de lavadoras justo esta semana está evaluando el producto para ver qué tan viable es integrar un ciclo sin enjuague en sus lavadoras, esto realmente nos va a acercar a todas las personas, ya no tendremos ningún tipo de pretexto y hablamos de un mercado millonario, si no les interesa la cuestión social que dudo mucho que no les interese porque esta gira de ajustes de emprendimiento social, hay un gran factor importante que es el factor negocio, el mercado nacional de detergentes para nosotros cuesta cerca de 5.200 millones de pesos mensuales, es un dineral y si están en CUSEA pues hablamos de negocios, esto les debe de interesar. La cuestión social, pues bueno, hablemos claros, en cuatro meses hemos ahorrado más de 5 millones de litros de agua, es una cantidad bastante buena de agua, pero ahorralmente es el primer paso, para 2020 tenemos la intención de ahorrar más de 500 millones de litros de agua, esto con los socios y con el recurso adecuado y estamos seguros que lo vamos a lograr, si solamente cuatro meses hemos llegado a 5 millones, es un hecho que vamos a llegar a 500 millones de litros de agua. Nosotros logramos que el producto le diera un beneficio puntual al cliente, que le quitara una problemática que él tenía y al mismo tiempo que ellos pudieran deshacer de este gran problema. Hay un punto que no les expliqué, que hablaba de que minimizamos en 75% la cantidad de químicos que se tienen al afluente, bueno actualmente se usan 120 mililitros de detergente, 80 mililitros de suavizante, son 200 mililitros, con nuestro producto solamente se necesitan 30 mililitros, estamos reduciendo una cantidad importante, de esta forma ellos están deshaciendo de un problema muy grande. Bueno, aquí ya era más como, es que esta fue la presentación que di en Chivas, en México la semana pasada, terminaba con el eslogan, logramos que los clientes ganen de la forma correcta mientras nosotros ganamos de la forma correcta, pero más que esto, bueno principalmente quería darles una pequeña introducción de lo que hacemos, que se entendiera más o menos cómo lo hemos hecho, hacia dónde vamos y ya lo que sigue es más puntual, sobre cómo creemos que es la manera más adecuada de lograrlo. Nosotros desarrollamos esta plática de productos diseñados para ser sustentable, porque hay una gran diferencia entre simplemente vestirlo de verde, buscar que algo suene atractivo por ser verde, a realmente tener la convicción o la idea de negocio de que algo verde vende y vende muy bien. Les voy a poner un ejemplo, no sé si conocen al MIME, ¿alguno por aquí? ¿Es en serio? Ah, muchas gracias, caray. A ellos los conocí en Coparmex, traen un proyecto bien chido, es una combi, la que está ahí a la izquierda, tienen una máquina que tengo entendido, no la crearon ellos, una máquina bastante vieja a lo que me dicen, pero tienen la cualidad de que al momento te hacen la nieve, entonces a ver qué les parece esta forma, se los explico, imagínense una combi que está adecuada para tener unos mimos encima y que ellos mismos te están haciendo un helado y te lo entregan un helado en rollo, he hecho al instante, ¿alguien le suena que esto es un poquito sustentable? Al menos poquito, yo creo que no, no suena nada sustentable y a la fecha creo que todavía lo siguen vendiendo así. Él estuvo conmigo en Wobi y yo le platicaba porque justo Wobi buscaba un factor de sustentabilidad, decía bueno, pero es que por qué no explotas tu proyecto por la cuestión sustentable, pero oye, pero qué cuestión sustentable, bueno vamos a ponernos a pensar un poquito, ¿puedes cambiar la que sigue por favor? Vamos identificando el problema, cuánta energía del proceso, cuánta energía gastas en el proceso para generar un helado convencional, vamos pensando 100 kilowatts, por una idea, no sé, cuánto te cuesta la emisión de traslado del producto a los puntos de venta y la conservación del producto en lo que tú lo estás transportando de la fábrica de Dolphy a los puntos de venta de Dolphy, no pues otros 100 watts, no sé, 100 kilowatts, lo que sea. Ok, y ya una vez que llega a tu almacén, cuánta energía y costo de mantenimiento del helado terminado, tú es lo que estás gastando, por así decirlo, otros 100, no sé, 100 kilowatts, en lo que realmente llega o lo pones en aparador para que llegue un cliente y lo consuma. Oye, no inventes, tienes un postre con un alto gasto energético y una tremenda emisión de contaminantes y todo el mundo comemos helado, si no, no existiría Dolphy. Ok, entonces tú estás eliminando un gran problema y no te estás dando cuenta, puedes darle a que siga, no me acuerdo bien qué dice, no, regresale. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? Estás haciendo una combi, un concepto, está muy padre eso del concepto, pero realmente lo que está pasando es que estás ahorrando todo eso, salvo la energía del proceso para generar el helado. Tú ya no estás gastando en energía en el traslado, no estás gastando en energía en el mantenimiento, llega una persona, tardas tres minutos, haces un helado y estás ahorrando una cantidad energética tremenda, estás haciendo un beneficio a la sociedad y no te estás dando cuenta. Entonces si tú realmente, si tu convicción o tu idea de negocio va desde el inicio, pensada para ser sustentable, tus argumentos son muy diferentes. Entonces teniendo los argumentos poderosos de sustentabilidad, vendes muchísimo más. Entonces, la que sigue, para poder llegar a esto, a mi criterio, no me crean, pero es lo que nosotros hicimos, primero tienes que tener conocimiento, que básicamente es el entendimiento de las principales problemáticas, sus causas y efectos. Si vas a entrar a cualquier medio, a cualquier nicho de mercado, a cualquier, no sé, sección industrial, debes de conocerla muy bien y más que conocer lo que actualmente se está haciendo, conoce los problemas que tú consideras están dentro de esa dinámica de trabajo o producto puntualmente. Si tú conoces bien cuáles son las problemáticas, dan pie a que tu innovación sea puntualmente aterrizada hacia los puntos que necesitas cubrir. Es importante la innovación, si no la tienes en la mano tienes que desarrollarla en base de los problemas, en nuestro caso teníamos nosotros la innovación antes de tener el conocimiento pleno de los problemas, pero bueno, la innovación que es eso, es la suma de factores que está en el medio para llegar a un fin benéfico. Si tú tienes, en nuestro caso era una fórmula que tenía un desarrollo con pH neutro y con una alta dilución, para nosotros al conocer el problema era muy sencillo determinar, bueno sabes qué, tenemos una fórmula que no se necesita enjuagar y sabemos que estamos gastando mucha agua, sabemos que se está contaminando muchos ríos, entonces a consecuencia tenemos una solución tremenda. Entonces bueno, básicamente son los dos factores para poder determinar claramente una idea sustentable, tener conocimiento del medio y tener una innovación que pueda solucionar los problemas que nacen de ese conocimiento. Esto pido de gratis, de hecho no se los tengo que pedir yo, les tienen que hacer ustedes y estoy seguro que les van a hacer por dos cosas, aquí se dice que están impulsados por, está bien sencillo, por convicción, nosotros tenemos una alta convicción de que esto lo podemos lograr, nuestro principal eslogan si se puede decir así, es que buscamos eso, que los productos entre más se consuman, más beneficios se estén generando, pero bueno habrá muchas personas que no les interesa y realmente está bien, todos tenemos motivadores diferentes, lo que sí les puedo asegurar es que es negocio y es un negocio muy rentable, les hablaba de cinco mil doscientos millones de pesos mensuales, es una cifra imposible para nosotros ahorita, pero en tres meses logramos punto de equilibrio, sobrepasamos los cien mil pesos en venta, eso para nosotros es muy rentable, de hecho para inversionistas es muy rentable, hablar de punto de equilibrio tan rápido es muy muy rentable, entonces pues bueno yo ya me estoy pagando mi sueldo, entonces eso me hace muy feliz, si los motiva a ustedes, perfecto. ¿Y qué somos? Bueno ya les expliqué, somos jaboneros, realmente no tenemos otra cosa, no queremos vestirnos de otra cosa, somos jaboneros de alto impacto, es un hecho, queremos desarrollar productos de alto impacto e innovación muy fuerte, nos han preguntado muchas veces si se acerca a Procter & Gamble o alguien a querernos comprar la fórmula, seguramente la venderíamos, es un hecho, no estamos peleados con el dinero, desde el inicio hemos dicho que nuestra empresa tiene fin de lucro, principalmente queremos vivir de ella y queremos que más personas vivan de ella, de ahí que cerca de cien personas a nivel nacional ya estén teniendo un sueldo de nuestro, de la venta de nuestro producto, pero al mismo tiempo yo les decía a las personas, sí que me la compren pero las principales pautas o políticas que yo voy a decir es que el producto se esté vendiendo y que tenga una métrica constante de crecimiento, ¿por qué? porque final de cuentas es el beneficio que queremos lograr y si nuestro socio estratégico no lo busca, pues nosotros no buscamos a ese socio estratégico, entonces no están peleadas las dos cosas, el dinero y pues bueno, el bien social. Esto ya lo expliqué a grandes rasgos, otro más, ya les expliqué todo esto de aquí, ok, todos estos problemas que ya les había explicado, entre 120 y 140 litros de agua por lavadora, son 106 watts hora promedio, los que se están ahorrando puntualmente son como 250 watts lo que se gasta con cada lavadora y 200 mililitros de químico al ambiente, eran los problemas más puntuales que teníamos identificados, entonces ya al tener identificado el problema fue bien sencillo para nosotros empezar a desarrollar todos los beneficios, vamos puntualizando, el primero es el ahorro del tiempo, realmente de manera sustentable es lo que menos importa y realmente es lo que menos peso tiene, pero cuando le dices a una industria o cuando le dices a una persona, un ama de casa o ustedes si es que llegan a lavar, sino más adelante que lo estén haciendo, hablar de que se les está ahorrando la mitad de su tiempo, no sé… ¿Alguien de aquí ya está trabajando? ¿Cuánto les pagan la hora? ¿50 pesos? Ok, el salario mínimo hablamos de que son como 7, 8 pesos por hora, más o menos, ¿le están pagando el salario mínimo? Ahora imaginemos que van a entrar a trabajar muy pronto y que les van a pagar o son freelancers o son consultores y deciden cobrar 100 pesos la hora, yo intenté cobrar 1000 pesos la hora, me di cuenta que estaba loco, pero imaginemos que quieren cobrar 50 pesos la hora, no sé, una señora que les ayuda a barrer les cobra 250 pesos al día, más o menos como 30 pesos la hora, si tenemos esta idea, con Newwen estás ahorrando en este mismo ejercicio de 6 lavadoras, 6 horas antes, 6 lavadoras con Newwen, 3 horas estás ahorrando 3 horas de tiempo, son no sé, 45 pesos si es que les pagan 15 pesos la hora, entonces ya prácticamente les está saliendo el producto regalado y si no les interesa la cuestión monetaria, bueno realmente tienes más tiempo para ti, más adelante se van a dar cuenta que les va a hacer falta el tiempo en la vida, entonces realmente el ahorro del tiempo es increíble y para todas las personas que ya llevan mucho tiempo lavando para ellos les encanta, es nuestro principal argumento comercial pero realmente no es nuestro principal argumento mercadológico por así decirlo, ahorramos la mitad de agua y electricidad, realmente eso es lo principal, no estamos haciendo un beneficio tremendo, sabemos que damos menor desgaste, lo de mayor limpieza ya es una cuestión comercial pero damos menor desgaste, imaginen que su ropa está en menos chaca chaca, está menos lastimada la prenda por así decirlo, la consecuencia te da mayor tiempo de vida o menor desgaste de la misma y de la maquinaria también que es un gran beneficio, menor cantidad de descargas químicas, para las empresas hablamos de responsabilidad ecológica, menor impacto ambiental, todas las empresas buscan certificarse y con nuestro producto se certifican más fácil, el pH neutro bueno eso es, deja prendas hipoalergénicas, si hay alguna persona aquí con dermatitis o piel sensible le va a ayudar muchísimo y al final de cuentas pues es un producto biodegradable, para nosotros fue muy sencillo determinar todo esto conociendo la problemática y conociendo nuestra innovación y así logramos eso, algo sustentable, la cuestión ecológica, la disminución y uso de recursos y químicos, la cuestión económica, la cuestión social que al final de cuentas es el mayor abasto de recursos para la misma sociedad, realmente si hay alguien que tenga una idea o que esté comprometido con esto, bueno de entrada como les podamos ayudar o como les puede ayudar la siguiente ponente, es bastante buena en eso, estamos totalmente abiertos, de hecho ahorita estamos buscando practicantes, no se puede hacer esto pero si hay alguien interesado, adelante y bueno lo bueno aquí es que un cambio o una gran innovación en muy poco tiempo va a ser la regla, de hecho nosotros ya conocemos eso y sabemos que está funcionando Newen dentro de tal vez dos años, ya sea un hecho que existan muchos productos similares que eviten el enjuague y cada vez sea como la tendencia, entonces ya estamos desarrollando nuevos productos, ya tenemos dos en puerta que son mucho más innovadores que esto y justo es esto con lo que quiero terminar, si a ustedes les gusta este rollo de la innovación, del emprendedurismo, pues es el trabajo constante, lo que hoy es la regla, pues mañana va a ser la regla, lo que hoy es una innovación mañana va a ser la regla, entonces tenemos muchísimo trabajo para seguir adelante. Muchas gracias muchachos. ¿Se escucha? ¿Preguntas y respuestas? Bueno. Bueno es que comentó que tenía dos productos en puerta pero no comentó cuál, yo quisiera saber. No, no puedo, sí no se puede saber, ambos son productos para el cuidado del hogar, no tanto para la limpieza. ¿Y en dónde, en qué mercado se encuentra en tu producto? Ok, inicialmente pensábamos llegar al mercado retail, literalmente nosotros introducirlo a cadenas comerciales y que la gente lo comprara, no se pudo, no es tan sencillo, no tenemos el capital para hacerlo, cambiamos después la idea exclusivamente a la industria, exclusivamente a hoteles, a lavanderías industriales, a grandes consumidores, nos dimos cuenta que tampoco podíamos, se requería mucha infraestructura técnica, entonces desarrollamos a final de cuentas una estructura de distribución donde las personas se suman con nosotros y nos ayudan a llegar justamente al mercado. Entonces actualmente nuestro mercado como tal son los distribuidores, distribuidores independientes, que ellos se acercan tanto al retail y también se acercan a la industria. Entonces básicamente es eso. Si tu pregunta iba enfocada más puntualmente a dónde encuentras el producto, ok, dentro de la página web hay una sección que se llama puntos de venta, aquí en Guadalajara estamos en la mayoría de tiendas ecológicas, estamos en Colima, en tiendas de supermercado, pronto vamos a estar en kiosco, esperamos pronto estar en farmacias Guadalajara, el director nos mandó pedir literalmente un producto para poder checarlo y si le gustaba introducirlo. Entonces bueno, son los lugares. Gracias, felicidades. Gracias. Buenos días. ¿No nos comentaste por qué el nombre de Niwen? Ok, son varias cosas, uno de mis socios es… es muy clavado en la iglesia, no le digan que les dije, pero hizo una especie de juego de letras, no entiendo bien con los versículos de no sé qué y no sé qué y a la mitad le salía Niwen como resultado. Entonces él decía, es que… no le vayan a decir no está aquí y no lo grabes. No, así como que bueno, de alguna manera como que del cielo viene este nombre y está padre, ¿no? Dije órale, no hay bronca, te respeto, está chida y me suena interesante porque es un palíndromo de new, de nuevo no doblemente innovador y que suena interesante. Y ya yo como mercadólogo me clavé a investigar y resulta que Niwen o Newen, de ambos está bien dicho, existe en el idioma mapuche que es en el sur de Chile, bueno más bien en el sur de América, hay un idioma como tal de una… no sé cómo decirlo, algo así, que se llaman los mapuche y Niwen significa fuerza. Entonces dije, mercadológicamente hablando está bien chido, después lo podría utilizar. Y después llegó el químico y dijo, a ver, es que para la patente sí necesitamos algo fuerte y que tenga sentido, ¿no? Entonces en inglés sacó algo que no se traduce literalmente bien, pero se entiende, ¿no? Que es not extra water and energy needed, las primeras letras de eso, de no extra agua y energía adicional necesaria, hicieron Niwen. Entonces fue como un sí de todos lados y nos quedamos con el nombre. Sí, gracias. Y tenía otra respecto al… por ejemplo, ya cuando estás utilizando el jabón, mi duda es si hace como mucha espuma o cómo está esa parte, porque tengo entendido que, bueno, al menos los mexicanos como si no vemos que hace mucha espuma, es señal de que no está limpio, no sirve o así. Sí, totalmente. De hecho, inicialmente la fórmula no hacía nada de espuma, no tenía aroma, éramos súper ecológicos, así de que queríamos salvar el mundo, pero pues sí nos dimos cuenta que esta adaptación a lo que el cliente y el mercado realmente necesita o quiere, pues es el pan nuestro de cada día, ¿no? Haciendo referencia a mi socio. Entonces iniciamos sin espuma, iniciamos sin aroma. La gente quería espuma, la gente quería aroma, entonces ahorita la fórmula hace un poquito de espuma, muy poquito, pero sí hace espuma y le agregamos muchísimo aroma para que tuviera el confort de… entonces bueno, pues ahí como tip, pues sí escuchan mucho a los clientes, ¿no? Ellos son los que nos compran. Entonces, pues sí, sí hace espuma, pero no tanta. ¿Qué diferencia hay entre tu producto y los productos de Amway? El SA8, pues que no se enjuaga. No hay ninguno para ahogar actualmente que evite el enjuague como tal. El SA8 es un producto, pues bueno, es ecológico, digo no me gusta hablar de la competencia ni para bien ni para mal, pero… pues bueno, lo principal, Amway, el SA8 amarillenta un poquito de las prendas después del uso, porque no tiene blanqueador óptico, que eso es un punto a su favor, sinceramente. El blanqueador óptico es… nada más te da la apariencia de que brilla, de hecho es un químico que en la parte superior de las prendas blancas refleja el sol y a nuestra vista pareciera que está brillando, entonces es el famoso blanco hace, que hasta te duele a veces que estás viendo las prendas. Ellos no lo usan, eso es buenísimo. Uno de los defectos es que a largo plazo tu ropa se empieza a ver amarillente, que eso, bueno, para el confort del cliente no es lo más adecuado. Nosotros logramos evitar ese problema y sumado a que evitamos el enjuague, bueno, creo que son las diferencias más notables que tenemos. Hola. Hola. Primero que nada, muchas felicidades. Gracias. La pregunta es, ¿dónde recibiste el apoyo financiero para emprender la comercialización del producto? Está allá a un lado de ti, mi mamá. Le debo como 125 mil pesos más o menos. No, mira, fue un show sinceramente, ella soportó el Valle de la Muerte, el famoso Valle de la Muerte, que es cuando tienes una gran idea y dices a toda madre la voy a hacer, pero no te das cuenta que para lograrlo necesitas muchísimo tiempo de preparación. Ella soportó esa fase tan peligrosa donde yo no gané un peso desde marzo del 2013 hasta diciembre pasado, yo no gané un peso por esto. Entonces, por esa parte que no responde tanto a tu pregunta, pues sí fue un apoyo. Ahorita te voy a hacer un pequeño paréntesis y recomendación, si es tu caso y si te sirve, espero que esté bueno. Hicimos las cosas muy mal nosotros, creemos. Nosotros estamos convencidos de que se puede hacer un fast fail, elaboras un producto mínimo viable, una idea mínima viable, rápido la metes al mercado, rápido te reintegra dinero o no y cambias y vas mejorando constantemente. Si nosotros hubiéramos hecho desde el 2013, yo creo que no le debería más pesos o algo así, es porque nosotros nos esperamos a tener todo listo para poder arrancar. Hay muchas variables con nosotros que nos llevaron en ese camino, pero a final de cuentas mi recomendación es aplica el fast fail para que no te descapitalices. La comercialización como tal, sacamos el dinero de Guobi, fue el premio de medio millón de pesos, nos quitaron 35 mil pesos de impuestos, no fue mucho sinceramente, con eso nosotros ya empezamos formalmente la comercialización. De no haber sido por eso, de hecho alguien me lo llevó a preguntar, si no estuviera Guobi ahorita no serías nada, seguramente no seríamos nada, no somos nada ahorita, pero ya estábamos en puerta de hacer un crowdfunding. Nosotros tenemos, bueno consideramos que teníamos o que tenemos actualmente todas las herramientas para hacer una historia o una idea muy viral, entonces haciendo un buen video estábamos segurísimos de que íbamos a poder recabar fondos suficientes para poder arrancar el proyecto. Entonces ya más puntualmente sobre tu pregunta serían tres cosas, si hay algún concurso en puerta donde tú quieras, yo lo recomiendo mucho, aparte del dinero que puedes ganar, lo más importante es la publicidad y las relaciones que haces. El punto número dos, hay muchísimas convocatorias a nivel gobierno, Estado o demás, que apoyan muy fácilmente emprendedores, ahorita sinceramente está de moda creo, entonces hay muchas cosas que te pueden ayudar. Hoy cierro una convocatoria que se llama Mi Primer Crédito, te dan 80 mil pesos a fondo perdido o hasta 150 mil pesos con una tasa del 9.9% con un año de gracia, es increíble ese crédito sinceramente, ese sería el punto número dos como se podría bajar y el tercero pues socios o recursos propios, también es bastante viable. Hola, buenas tardes, quería preguntarte el costo y la cantidad del producto. El costo de la bolsita es de 250 mil, perdón, la bolsita de 250 mililitros tiene un costo de 60 pesos, en percepción es mucho más costoso, pero la diferencia aquí es que se te rinde hasta 25 lavadoras, necesitas utilizar de 10 a 30 mililitros a diferencia de 120 mililitros que utilizas con detergente convencional. La lavadora en promedio hicimos el costeo, cuánto te salía a lavar con Ace y con Suavitel y cuánto te salía a lavar con Niuwen. Con Ace y Suavitel promediamos, porque no agarramos nada más esos productos, sino que agarramos un montón, te salen promedio 5 pesos con cuarenta y tantos centavos y con Niuwen te salen 4.80. Entonces es un juego de percepciones que yo creo que ahorita es uno de nuestros principales problemas, pero puntualmente 60 pesos y de 10 a 30 mililitros por cada lavadora. Gracias. Bueno, buen día, ¿aquí? Buen día, hola, buen día. Bueno, quería preguntarte respecto a cómo nació realmente tu proyecto, porque tomando en cuenta que tú eres mercadólogo, tú creas un proyecto que te haga que ver con una fórmula, ¿te tuviste que asociar con algún químico o cómo nació realmente el hecho de que tú hayas querido crear ese producto en específico y con qué fórmula? O sea, ¿cuál fue tu apoyo realmente ahí? Ok. La historia como tal, o sea, la historia que esperemos algún día sea una película, no sé, inició hace como 20 años, tengo tres socios, no los mencioné, es Humberto Ramos, él es el químico, Alfonso González, él es el puntualmente de ventas y pues yo. Bueno, empieza todo con el padre de Humberto, que es el químico, el señor también se llamaba Humberto Ramos como tal, él llevaba muchísimo tiempo desarrollando productos ecológicos como tal, o productos puntualmente para la limpieza. hizo una fórmula, era una fórmula ultra concentrada, ese era su concepto y era una fórmula muy buena, él fallece lamentablemente y le deja toda la infraestructura a Humberto hijo y la fórmula como tal, entonces Humberto tenía un montón de fórmulas, tenía una mini planta para producir las fórmulas, pero pues es químico, digo los químicos son muy buenos en la inventiva pero realmente no tenía conocimiento ni del mercado ni de las problemáticas para poder decir, oye este producto se puede utilizar de esta forma y va a ser un boom, entonces él quería vender el producto como un detergente ultra concentrado y punto, entonces realmente no había mucha trascendencia. ¿Cómo se dio? Mira, yo estaba intentando hacer una dinámica similar con otro producto, en ese inter día, conocí a Alfonso en un focus group que yo organicé, platicamos, él me platicó que tenía una fórmula ultra concentrada, entonces nos juntamos después los tres, empezamos a pelotear la idea, teníamos un conocimiento muy puntual del problema, sabíamos que se gastaba muchísima agua en el lavado, sabíamos que los ríos estaban súper contaminados por por las aguas grises le llaman, de las casas, teníamos el conocimiento del problema y teníamos la innovación del detergente ultra concentrado, entonces realmente fue atar cabos o como dicen el peloteo de ideas, nos juntamos los tres, nos sentamos, empezamos a pelotear la idea y salió el concepto, y el concepto fue más que nada perfeccionar la fórmula que ya tenía Humberto como base, entonces fue una suma de factores, pero aquí principalmente creo que es justo lo que les mencionaba, el conocimiento del problema y tener al menos la idea de poder solucionarlo, y ya después buscas el medio, o si tienes una innovación, que fue nuestro caso, de ahí te basas para poder solucionar ese problema, a grandes rasgos fue como se dio. Bueno, gracias, esa era mi duda precisamente porque habemos personas que tenemos a lo mejor ciertas ideas, pero al momento de quererlas nosotros estabilizar, no tenemos hacia dónde me voy, o cómo induzco esta idea, o a quién voy a buscar para que me pueda producir este producto, por eso era mi pregunta. Otra cosa que igual no me lo estás preguntando puntualmente, pero me animo a decirte, es platica tu idea lo más que puedas, no tengas miedo a que te la vayan a robar, de hecho nos catalogan mucho los mexicanos que tenemos mucha esa tendencia de no decir lo que pensamos por temor a que nos lo roben, yo justo de todo lo contrario, es un focus group, alguien que prácticamente era mi competencia, le platiqué y salió mi socio, entonces realmente pues anímate, más bien, pues apresúrate a hacer la realidad, busca a las personas que creas adecuadas y a veces ni siquiera es que tú creas, es que se te da, que llega ahí la persona y le platicaste y tal vez no a ella, pero si te dice, oye yo conozco a alguien, pues platica tu idea, así como loca, a todo mundo, porque sí te va a ayudar bastante. Bueno pues muchas gracias muchachos, que pasen un buen fin de semana. Pues muchísimas gracias Ulises, realmente es un ejemplo, pues sobre todo porque desde este mismo campus, desde el mercado técnica, yo también estuve en mercado técnica y pues el mensaje al final es de que debemos emprender con sentido social, ambiental, pero a través de un modelo de negocios, es crear negocios que solucionen esas problemáticas y pues claro, Ulises es un buen ejemplo, realmente les invito a que conozcan más del tema, creo que por ahí algunos van a venir a otras conferencias, que se involucren, que los busquen, no sé si hay alguna, si me permite Ulises, hay una forma de que se puedan contactar contigo en algún momento, yo sé que estás muy ocupado, pero no sé que, hay alguna duda que puedan tener, sobre todo si es una duda muy muy puntual que la pueda responder rápidamente, ¿verdad? Igual, no sé, no traigo tarjeta siquiera, es una tacha para mí, en mi correo directamente pueden mandarme ahí lo que gusten, ya sea desde una idea de negocio que quieran emprender, si están por este lado, no importa que tenga o no tenga que ver con la cuestión de limpieza, hasta alguna duda puntual que les pueda ayudar sin bronca, es unnavarro, arroba Newen, como la marca N-E-W-E-N, punto M-X, sin el punto com, ahí sin problema, sin problema lo que gusten, este, unnavarro, Ulises, como U de Uva, o de Ulises, navarro pegado, unnavarro arroba newen.mx. Pues otro aplauso, por favor. Aplausos Aplausos